I do that rather well. Yo creo que no exagero si digo que eres el invitado que más se hizo desear, por la razón que sea, y es que yo comencé este proyecto, me sincero, me mojo. Yo comencé este proyecto con la única intención de hablar de, a ver, ¿cómo le decimos? ¿Annihilator? ¿O quieres darte la de chico cool y le decimos Annihilator? No, yo iba a decir Jeff Waters y amigos, pero Annihilator, me gusta más. Bueno, yo comencé esto con la única intención de hablar de Annihilator, así que una vez concluido este episodio, el mundo se puede acabar y yo estaré tranquilo porque sé que habré cumplido con mi deber, así que, bueno, un pequeño disclaimer antes de empezar. Todas las opiniones que se digan aquí son totalmente personales, aquí no se busca adoctrinar a nadie, así que la obra de Jeff Waters es bastante larga y se va a comentar de una manera poco profesional, por momentos burlesca y hasta por momentos ofensiva, pero yo creo que no se merece menos, así que hoy vamos a ordenar la discografía de Jeff Waters en un tier list, el cual comprende de cinco niveles. Igual en el video de YouTube va a aparecer en tiempo real a medida que vayamos comentando los, si no me equivoco, 17 discos. Son 17, ¿eh? Sí, bueno, así que el primer nivel, no me partí mucho la cabeza, se llama Discaso, el segundo es Buen Trabajo, Mediocre, Malo y Mierda Seca, la cual creo que va a estar un poco poblada. Bueno, ¿qué opinas? Cinco cuernos, cuatro cuernos, tres cuernos, dos cuernos, un cuerno. ¡Qué ideal! Sí, exactamente, así que, a ver, un pequeño intro para empezar. Yo creo que Annihilator es, junto con Slayer y Sodom, mis tres bandas de trash favoritas, por la razón que sea. ¿Cómo tú conociste a la banda de Jeff Waters? Restaciendo un poquito de tiempo, te puedo decir que Annihilator fue uno de los primeros nombres del metal en general, que se me apareció en el radar cuando, por aquel de 2014, me empecé a meter en el género. Cuando me metí puntualmente en el trash, el nombre Annihilator claramente salió como referencia, como puntapié, una de las obras maestras de género. Y me metí con ese disco y me quedé ahí, porque las referencias que había con respecto al primer disco y a lo que vino, y a lo que se le vino después, era muy grande. Tenías muchos extractores que se quedaban puntualmente con el primer disco, otros que se quedaban con el Never Never Land, y después tenías otros grupos, que es en el cual pertenecemos a nosotros, que es más reducido, en el cual hay gente que se devora todo lo que hizo Waters a lo largo de sus ya más de 30 años de carrera. Por ese motivo, si bien escuché el Alice in Hell ya hace largos 7 años, no puedo decir el mismo que el resto de su discografía, porque cayó un poquito más adelante del tiempo. Se hizo esperar mi entrada al mundo de Annihilator. Y en gran parte, puedo ser uno de los causantes, porque recuerdo que fue con la llegada de su, por aquel novedad fortemente de 2017, un disco del cual me gustó mucho, que tuve la curiosidad y las ganas de indagar más en la discografía de Waters, que en aquel entonces, en aquel 2017, apenas cubría dos discos, que eran los primeros dos. Vos ahí me recomendaste un Kind of the Kill, Refreshed Demon, Coming by Diablos, Walking the Fury, y un par de discos más. Y de a poquito, de ser dos o tres discos, de la noche a la mañana, se convirtieron en casi 10, 12, y hasta el presente, que son 15 discos escuchados. Todavía voy a reconocer, adeudo dos discos de Annihilator, como son el Metal de 2007 y el Remains de 1997, que no sé si podemos decir que es un disco de Annihilator o un disco de Jeff Waters en solista. Es una lástima que no hayan un par de invitados más para que se diversifiquen las opiniones, pero sí, yo creo que si no me atre tanto en el Black Metal es porque me metí con Annihilator y acá, algunos en el server no sé si se lo tomarán tan bien, pero encontré mucho placer y mucho material interesante cuando me metí en Annihilator, cosas que no esperaba en su momento. Es algo que me sorprendió, y no te miento si te digo, no es una de las bandas favoritas, pero es una de las bandas que más escucho, porque es una banda que me motiva, me prende, me contagia y que es bienvenida en cualquier momento del día. Es algo que no puedo presumir de todas las grandes bandas que escucho, no todas pueden presumir de tener ese entusiasmo que me genera como Jeff Waters y su proyecto. ¿Cuál es el mejor guitarrista de la historia del metal y por qué Jeff Waters? ¿Tengo que responder seriamente o tengo que seguir el chiste? Mirá que te van a escuchar un par de personas y no sé si van a coincidir con tu opinión de que Jeff Waters es el mejor guitarrista. Aquí no estamos en Metal Headbanger, aquí estamos en un sauna y casualmente salió el tema del metal, algo que ha pasado en los últimos 14 episodios, así que di lo que queda. Y mirá, Waters me parece, por lejos, el guitarrista más desaprovechado del todo metal. Eso sí te lo puedo sentenciar claramente. Pero desaprovechado por él mismo, ¿no? Sí, sí. Así es, porque ahora vamos a empezar a recorrer un poco su discografía a medida que lo ordenemos. El por qué es uno de los más desaprovechados, si no el más. Porque yo creo que es un tipo que tenía todas las condiciones y todo el talento como para triunfar. Y que por culpa de su propio ego, su propio capricho y su propia falta de sociabilidad, porque es increíble que en una banda como Anelator haya empezado más de 25 músicos, el tipo no haya podido establecer una alineación estable nunca. Y ese es el motivo más que suficiente para explicar por qué. Algunos discos del estudio son muy buenos, pero esa calidad compositiva no se traduce después en éxito en las giras. Y yo creo que ya podemos enlazarlo con un disquito que salió en el 89. Un disco que no sé si conoces, pero se llama Alice in Hell. Que... A ver. Ah, mira. A ver, yo cuando escuché este disco, obviamente, ¿no? Ya por mí habían pasado muchas bandas, pero... Yo no sé qué tiene Anahilator, yo no sé qué tiene Jeff Waters, pero la capacidad compositiva para mí es indiscutible. Ahora, ya lo que haría más adelante, claramente es debatible, pero yo creo que Alice in Hell tiene todos los papeles para ser el clásico del trash que es actualmente. Ese clásico de la banda no nos queda la duda. Yo ya lo expliqué al principio, fue uno de los primer discos cabeceras con los cuales empecé a entrarme de trash. Y creo que a muchos les pasa. Es un disco ya... No solo es un clásico hoy por hoy, lo fue en su momento. Fue un disco de éxito que puso la banda en el panorama internacional. O sea, una banda de Canadá, que no es un país puntualmente... Que se cargice por tener un gran público metalero, o no ser el país que mayor exporta bandas de metal. Puso a Neillator en un plano internacional bastante fuerte. Y justificadamente, porque no estamos hablando de un disco que... Les podemos decir, tuvo mucho hype en sus momentos. Lo tenía merecido, digamos. Claro. Como si uno entra en las composiciones y tenés mucho clásico. Ya empezando por la homónima, por su clásico. Y... ¿Cómo decir el video? Es muy hortera. Quedó en su momento el video, ¿no? Muy los 80. Pero te saltaste quizás una de mis introducciones favoritas del metal en general, como es Chris Ta-Den. Chris Ta-Den. Sí. Ya... Es una introducción que... Memorable. Memorable es la palabra indicada, porque no... Todo compuesto por Jeff Woters, porque... No solo es un genio con la guitarra bíblica, sino que hasta para estremecerte con una acústica... Tiene ese tacto, que no lo tienen muchos guitarristas. Y es que tú recorres el tracklist y son todos temazos. O sea, mi favorito siempre fue Ligea, pero es que lo recorres y tienes Alison Hill, Welcome to Your Dead, Wicked Misty. Welcome to Your Dead. Human Insecticide. Qué himno, ¿no? Qué forma de cerrar un disco. ¿Quién pudiera cerrar su debut con Human Insecticide? Un debut que después será plagiado por la misma banda como Diego. Y yo creo que ese es uno de las grandes pegas, ¿no? De Annihleider en toda su carrera. El autoplagio. Por momentos, autoparódica. Autoreferencial, y sí. En algunos casos no sé si decir que es algo hecho adrede, o es que Jeff Wilder se siente tan cómodo en su fórmula que no quiere salir de ella. Y que más allá de que en el trash los parámetros musicales no sean tan amplios a la hora de componer, no quita el hecho de que uno se pone a ver la partitura de sus riffs, de sus solos, si muchas veces las estructuras de varias ocasiones son idénticas. Sí. Después te puedo contar cuántas veces repitió Night Jump Queens, cuántas veces las reinterpretó y después un nuevo nombre. Sí, increíble. O Fon Paz. Son varios los temas que el mismo Stonewall, otro tema étnico que después lo reinterpreta de distintas maneras. Se podría decir que por eso nos gusta tanto A Night Later, porque como el tipo se autorreferencia tanto, en todos los discos, por más mediocre que sea, encontramos un temazo que digamos, oye, pero esto salva, esto salva el día. Y es algo que ya habíamos visto anteriormente, pero nos sigue gustando igual. Nos sigue gustando. Lo seguimos aceptando y lo seguimos queriendo como es así en nuestro kirchelle. Aquí hay un poco de masoquismo también, la verdad se ha dicho, ¿no? Sí, no, no, somos un caso especial, por eso decía al principio, hay un tercer grupo reducido de gente que devora todo lo que saca Jeff Waters bajo su firma, que no todo el mundo presume de tener esa cualidad. ¿Te refieres a Hackman, por casualidad? No, 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 los otros dos y capaz que algún otro individuo más que nos escuche que se conozca de P.A.P. los 17 discos de la banda. Uff, bueno, conocerlos es lo fácil. Gustavo yo creo que ya se complica un poco más. Y es que... En algún otro punto nos gustan casi todos, por más que sepamos que sean malos, tenemos un poco simpatía. No sé si vos te pasa eso. A mí lo que me da risa es que, como la idea del programa era un poco ordenarlos vía tier list, me causa mucha gracia que empezamos con el Alice in Hell por todo lo alto y vamos a empezar un descenso hacia las catacumbas. Bueno, yo creo que ya estamos empezando a ver una diversidad de opiniones. Si vos pensás que hay un salto enorme entre Alice in Hell y Neverland, yo ya ahí no te acompaño tanto. No, no, no. O sea, de... Tú pones Alice in Hell, Neverland, pero vas bajando y te das cuenta que sigues bajando, vas por Week in the Fury y sigues bajando. No, no, es una montaña rusa. Yo diría que es una montaña rusa. Bueno, entonces, a ver, este Alice in Hell, yo creo que todo el mundo ha hablado de Alice in Hell, así que vamos a hacerla corta. Yo creo que es un discaso, ¿no? Sí, es un discaso. Dale. Es un 10 de 10, arriba de todo. No sé si es mi disco favorito de la banda, pero es el disco referencia de la banda. Y ese favorito, objetivamente hablando, es el emblema por el cual Annihleitor va a ser siempre recordado. Dijo que salió quizás muy tarde, ¿no? Que es lo que hasta el propio Jeff dice siempre. Sí, sí, salió... Teniendo en cuenta que la banda llevaba ya hace más de dos años, creo. En el 97 estaba buscando la forma de grabar. Llegó un poco tarde. Un poco también, podemos achacarle un poco la responsabilidad a Jeff, porque ese mismo Jeff, el que nunca supo formar una alineación, una base, Randy Rampage llega muy sobre lo último para ponerse al frente del micrófono y grabar sus vocales. Oh, y no... Gracias por acordarme, ¿no? La labor de Andy Rampage. Quizás el vocalista mítico de la banda, precisamente porque canta en el disco mítico de la banda. Un Randy Rampage ya fallecido, ¿no? Y que, a ver... Sí. Su voz sin ser... Exacto. Y su voz sin ser una maravilla. Yo creo que... Guau. A ver, ¿cuál es tu tema favorito del disco? Humanly Sexy Side. Vale. No tengo duda. Pero la mejor performance de Rampage creo que es Andy Sink. Por lo mítico que es, por el carisma que les hay imprimir, porque tiene una interpretación de Estribillo demasiado intrépida que yo no me lo puedo imaginar cantada por otro cantante su dicha canción. Lamentablemente yo sí, porque bastante que he visto a Jeff cantándola. Bueno, pero no le iguala. Eso está... No, pero, o sea... No puede gustar Jeff Waters el micrófono en algunos temas, pero a Andy Sink, lamentablemente... Lo digo sarcásticamente, o sea, lamentablemente, Jeff la ha cantado mucho, y para mí es terrible a veces. Y, lamentablemente, tiene la obligación, porque si vos vas a un concierto a nivel de que no escuchas Andy Sink, está para pedirle que te vuelva la entrada. Pero es que las cantabas, ¿eh? Con todos los vocalistas, salvo Randy, las cantaba él. No, las cantó nunca Chuck Muehl o Aaron Randall. Me vuela la memoria, pero, por ejemplo, Dave Padden nunca la cantó. Bueno, pero Dave Padden apenas podía cantar sus canciones. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya entraremos en el terreno de Dave Padden, que tengo bastantes opiniones sobre el muchachito bonito que supo acompañar 10 años a Jeff Waters. ¡Record Guinness! Y bueno, tú tienes muchas opiniones, y yo tengo dos puños, así que... Esto va a pasar... De un sauna va a pasar a ser un ring de boxeo. Bueno, never, never done. Es curioso porque entre Alice in Hell y Never, never done, aparece la famosa anécdota de que Dave Bustin le dijo a Jeff Waters, mira, ¿quieres unirte a mi bando? Y Jeff Waters le dijo, vete a la mierda. En pocas palabras. Quizás una de las decisiones más... Claro, ¿no? A posteriori, absurdas, ¿no? Pero en aquel entonces, con un Alice in Neverland, con un Alice in Neverland, que acabo de decir, con un Alice in Hell que la reventó por todos lados, tú dices, nada, yo sigo en lo mío, que quizás la pego. Después del destino, diría que no. Pero Never, Neverland es para muchos el mejor disco de la banda. Y podría ser, ¿no? Dejame crearte que... Yo coincido también un poco en la postura de Jeff. No habría sido para nada potable que se metiera con Bustin. Habría sido una bomba de tiempo los dos juntos en el estudio. Y Megadeth, a la larga, no habría sido lo que terminó siendo también. Claro. Pero, metiéndome puntualmente en el disco, yo creo que se lo sigan estando frescos. A mí me cuesta entender cómo mucha gente reniega este segundo disco. Porque, yo te digo sorpresivamente, a mí no me decían que Randy Ryan Page se fue al disco porque tenía problemas con Waters. Yo ni me enteraba y sigo teniendo a un vocalista que sigue incumpliendo y Waters sigue siendo la estrella con su guitarra. Totalmente. Y precisamente eso. Randy se fue y vino un vocalista que, para muchos míticos también, como Coburn Farr, que vocalmente, digamos, suma en potencia, no tanto en virtuosismo, pero es que las canciones de Neverland parecieran que estuvieran escritas para lo que él podía ofrecer, ¿no? Porque no desentona en ningún momento jamás. No, es un vocalista. Estaba buscando qué fue la vida de Coburn Farr, porque honestamente nunca supe realmente quién era. Y me entero que cantó en Omen, en un disco, y que después allá de eso tampoco supo dejar huella en el mundo del metal con otra banda, con otros proyectos. Y es una pena porque era un tipo que tenía energía, tenía power. Vos lo ves en los videos y era un tipo con presencia en el escenario. Había buena química con Jeff. Y me parece una pena que no hayan sabido llevarse bien porque era una segunda oportunidad con otro vocalista de buen talento y buen nivel. Es eso, que tú sabes que todo lo que tú hagas está superditado a lo que mande el dictador y luz universal y maestro de carnaval, que es Jess Waters, y listo. No, Jess Waters es un caso especial. Yo tengo una opinión bastante fuerte de Waters, y es que por más que muchos lo queramos fuera del escenario, yo estoy seguro que si lo conocemos puertas adentro, lo deberíamos odiar con toda nuestra alma, porque debe ser el tipo menos querido de todo el metal. Dentro del panorama musical, debe ser uno de los tipos más detestables porque es increíble cómo no dura nadie, de un año a otro no duran ni 12 meses con él. Y en este disco pasa un poco eso, que más allá de que si en cambio a vocalista, ya para el siguiente disco, que sería el Set the World on Fire, cambia casi toda la base musical. cambia a Batero, cambia, bueno, Bajista nunca tuvo realmente Anilator, salvo por las fotos y para las giras, casi siempre a línea y abajo le hace ese chef. Exactamente. Y yo creo que por ese motivo tampoco vemos tantas diferencias por ahí en este disco con respecto al anterior. Yo la noto un poquito más oscura, la verdad, en algún punto. No sé si la producción quizás la noto un cacho más sucia, pero sigue siendo un disco convincente, que me parece, de ciertos tramos, me parece mucho más furioso, más rústico, si se quiere, en cuanto a los rifeos de Jeff, y que si no es tan memorable como el Addison in Hell, simplemente es porque quizás no tiene un himno como tenía el anterior disco, pero, y para mí Stonewall es una especie de disco, una especie de himno, pero no quizás al nivel que todo el mundo, este, todo el mundo quiere. Quizás The Funt Palace es lo que más se podría acercar, ¿no? The Funt Palace, sí. Sí, este, y no es mi tema favorito del disco, imagínate. Vaya. La cuestión es esa, ¿no? O sea, sí, la, desde la mera portada es un disco que continúa un poco, ¿no? La oscuridad del debut, pero, eh, yo creo que líricamente, ya aquí, Jess Walters empieza. Una de sus obsesiones que es meter humor, y, oh, vale, el chiste, la primera te la compro, pero ya el segundo, a ver, que tienes una canción que habla, Kraft Dinner, que habla sobre macarrones. Y eso no es mi tema favorito, pero bueno, no por lo que dice la letra. Musicalmente, el tema cumple. Es que no es malo, por eso digo, la broma yo te la compro la primera, pero en los siguientes discos es algo que repetiría, y yo digo, vale, me están viendo a la cara de estúpido. Pero el tema instrumentalmente es buenísimo. Yo creo que en temas como Imperial Eyes, nos muestran quizás al Jess Walters más técnico que yo jamás he escuchado, con mucho feeling, como en Wrath to Ruin, y, vale, o sea, Never Neverland, con esa introducción, con esa introducción a arpegio desnudo. Es que es un discazo. Es un discazo, no. Por eso yo te decía, si bien ahí no está el nivel quizás de Eisenhower, para mí tampoco está muy lejos. Le puedo pisar tranquilamente los talones, porque es un disco redondo y completo. Tenés todo lo que podés buscar en la banda. Riff, que van a ultra velocidad, como unos solos que se saben complementar y saben ir de un punto a un punto B, junto con un par de semi-baladas, como nos acostumbra el buen chef, junto con algunos temas que tienen una improta más técnica, más cuidada, más detallada, porque es algo que siempre cuida Steffen en uno de sus temas. No deja tan al libre albedrío las composiciones. Yo creo que es un tipo que técnicamente él se la piensa con cuidado. Por lo menos en esta primera etapa, sí. Totalmente. Sí. ¿Cuál es tu tema favorito? FantasmaGoria. FantasmaGoria. Este es un tema que me emociona. Es ese puente en el que, approaching your right, we take control on hold the incursions, entonces es very cold. Es majestuoso. Es excitante. Te pone a tope. Me encanta. Es un tema que te... Y que creo que me atrevo a decir que hasta capaz el demo suena mejor, o por lo menos suena mucho más intimidante. Porque el demo homónimo, a ver, vocalmente, que lo hace Jeff, lo hacía con un gutural que, no solo no lo repitió jamás, no solo no lo repitió jamás, sino que en 1986, a ver, quizás está... Era novedoso. Quizás Stalker me escucha y me metió una cachetada con la pija, pero, a ver, un gutural en 1986, es que es para arrodillarse. Y de la manera en la que lo hizo este tipo, a ver, a mí me encanta ese demo, un recomendado para todo el que no lo había escuchado, por cierto. No, y no por nada, también es un demo que le gusta a algún que otro fan de Trash, fan de Dead, pero que no es fan de la banda. Es un demo que come una parte. Acá tenemos en el server un fanático del demo que se lamenta que Jeff Wotter no haya seguido por este camino. Le mandamos un saludo a Kalei, ¿no? Un saludo a Kalei. Ok, bueno. Vamos a ver, a ver, Never Never Done. Discaso, buen trabajo, mediocre, malo o mierda seca. No, es un primer puesto. Un discaso. Discaso. Concuerdo. Entonces, a la par de Alice in Hell, pero con unas décimas por debajo, por el simple hecho de no haber sido el primero. Y ya está. ¿Podría ser mi favorito? Hay días en lo que, hay días en lo que se planta primero, ¿no? Yo creo que depende mucho de la alumna. ¿Qué signo eres tú? Sí. No, no me veas con esas preguntas. Es lo que está de moda, papá. Yo creo que ni Jeff Wotter te hace estas preguntas. Dios mío, soy de Capricornio, pero... Y casualmente, voy a acordar mis signos, así que... Te diré, con razón. Eso diría... Paseo. Eso diría una amiga mía. Le mando un saludo a Rosy. Pasemos al siguiente... Pasemos al siguiente disco, por favor. Set the World on Fire, de 1993. Ya que primera novedad, ¿no? Entre un disco... Tres años. Sí, tres años, ¿no? De diferencia, y no es para menos, ya que Annihilator, después de Never Never Them, se va de gira y tal. Una gira muy extraña, porque yo veía a la banda tocando sin bajista y sin guitarrista rítmico. Era el baterista, Jeff Wotter, haciendo todas las guitarras y como un far brincando por ahí. Después de eso, sacan un disco que para muchos... Y aquí se empieza a dividir un poco la opinión, ¿no? Como es el set de War on Fire. Sí, es un disco polémico en cierto punto. A mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché por primera vez, porque... Le dieron muchas referencias negativas por el disco. Y yo me adentré esperando algo bastante mediocre, no te voy a mentir. Conocí puntualmente el tema homónimo que me parecía extraño, pero un tema adictivo en cierta forma. Es un tema con gancho el homónimo, set of War on Fire. Pero... Cuando te metes y te sacás un poco el prejuicio de, bueno, ya no tocan trá, ya no están tan furiosos como antes, no saca el hecho de que haya mucha composición con feeling. Con mucho... Con algo de melodía, con algo de melodía. Mucho rock. Pero tampoco están... Sí, pero no están en palagoso el disco. Yo creo que... Por ahí es un caso en el que peca que el nombre sea Annihilator. Porque si le pones el nombre de otra banda sobre la portada del disco, estamos hablando de un disco bastante bueno. Yo no sé si vos me seguís en la idea, pero es que yo no puedo decir puntualmente que esto sea un bajón considerable. Sí puedo decirte que es un bajón en otros sentidos. Ya sea en cuanto al éxito, porque no fue un disco que yo sepa que haya sido exitoso. Y que podríamos empezar a categorizar acá como una de las tantas muertes que tuvo Annihilator en cierta forma. Sí, sobre todo porque comenzaba esa fama de irregularidad en la banda, que es algo que los azotaría por siempre después. Más allá de eso, es un disco que tenía otra vez una alineación que me la mantenía un poquito estable con respecto al disco anterior. Creo que repite Batero y ya ahí aparece Scott Scott Davis que es un guitarrista que lo estuvo acompañando de vez en cuando a Jeff Waters en algunos discos, en algunas giras. No, perdón. Pero... En este disco no. En este disco cambia todo, como dijiste. Ah, perdón. No, bueno, en las constantes cambios de alineación de Annihilator es complicado seguir de ir a Jeff Waters con su... Creo que ni él se acuerda de quién pasó por su banda ya a estas alturas. Totalmente. Pero... Yo puntualmente es un disco que defiendo. Yo te voy a hacer soy un... No sé si un fiel defensor pero agarrido. Pero no lo mando a la Quimera. No le voy a mandar a la Quimera a este disco porque tiene composiciones como Phonics Racing que si no es la mejor balada que usó Jeff Waters. ¡No! ¡Llegan el palo! ¡No! ¿No? ¡Mien pido! ¡No! ¡No! ¡No me las conté! ¡Mien dosa! ¡No! ¡Mien, no! La mejor balada del grupo está en este disco también. Se llama Sound Good to Me. ¿Sound Good to Me? Sí. Podría ser, ¿no? ¡Té mazo! ¡Ah, no, bancá! La mejor balada de la banda no está en este disco. Hoy estaba repasando un poquito de discografía y la encuentro en otro disco que lo vamos a comentar creo que está un añito después no, está muy lejos pero siguiendo con la idea del disco este queda muy poco de trash de Never Neverland se me viene a la cabeza Brain Dance que es un tema que ya hay como vos decías antes refrito es un refrito pero a la vez es un chiste el tema porque podría terminarlo tranquilamente en tres minutos o porque hay una sección en el medio rara o ahí ya ahí ves un poquito la broma de Waters una broma que quizás no tendría que reflejar en su banda porque tomo la idea ¿sí? Tomo la idea de que se haya querido convertir en un modo más rockero pero tampoco nunca me pareció una banda que tuviera que vender una imagen cómica como ese como que pretende vender a veces Chef con alguna que otra canción quizás habría que analizar claro para nosotros es imposible ¿no? pero me imagino que el contexto 1993 para el trash digamos que no era lo mejor ¿no? entonces todo el mundo experimentó y Ana y Leary experimentó y para mí viendo a ver la primera vez que yo escuché este disco no me gustó nada de entrada lo digo nada ¿tenía las referencias? tenía ya había escuchado los dos discos y sabía de antemano que Set the War on Fire es un poco un parteaguas ¿no? la discografía clásica del grupo pero yo escucho sin ahí se me fue la palabra sin prejuicios no me predispongo antes de escuchar un disco y con esto me entregué a pecho desnudo a lo que me ofreció Yes Water Rackard y no me gustó nada este es el típico disco que me ganó con los años y con las escuchas con canciones como No Son como The Edge como Snake in the Grass canciones que con los años yo digo mira pero que buen riff mira que buen solo y mira y se van sumando los factores positivos y te vas dando cuenta a la larga que no es un discaso pero es un disco bastante bueno si eso nos ponía bastante popular que vos decís el disco que en su momento no cayó bien no gustó pero viendo la perspectiva si nos centramos en él hay muy buena composición hay muy buen tema potable el tema es que no salió en el momento ideal o quizás no era lo que se esperaban aquel entonces es un disco que termina cayendo termina siendo preso de sus circunstancias y de su momento de su época si totalmente incluso la portada muestra un poco que eran tiempos alternativos con la con la buena de Alice con chaqueta de chaqueta de jean mamita odio la yo pensé yo pensé que era el cantante la primera que vi la portada no bueno con la muñeca ahí pero con esa chaqueta de jean yo odio la chaqueta de jean por Dios si es una portada muy lamentable igual me gusta que haya seguido la temática con Alice pero está adecuada a su tiempo la portada está muy adecuada a su tiempo no no me parece tan mala vista en el tiempo pero a ver no no te dejaría para mi disco está claro si hay una banda con portadas malas yo creo que esa yo creo que esa es esta y sin embargo esta portada se salva comparado con otra que si con otra si por Dios y a ver si es eso es un disco bastante rockero yo lo recomendaría para mi forma parte si o si de la etapa clásica del grupo y me parece fundamental para entender un poco porque esta banda es lo que es y tiene temas que tocan siempre como el homónimo como un que para mi nunca debe faltar no sé brain dance para mi no es largo 40 minutos me parece un disco bastante bueno unos 4 unos 4 cuernos dignos y yo lo pondría en buen trabajo buen trabajo si no hay discaso pero tampoco es para mandarlo más abajo totalmente ya van a ver disco para llenar los postos abajo no te preocupes por eso y es lo que te doy es lo que te dije al comienzo estamos claro si estamos estamos en un trampolín de a poco no estamos tanteando viendo la altura ya estamos viendo a ver a cuántos metros está la pilleta sin agua la cual nos vamos a tirar y vamos a destaparnos contra el piso a ver opiniones de de Randall si si es que es un vocalista que me parece el juego para el disco pero no sé si para los planes de la banda era el más indicado para seguir y por eso no se dio por borracho según aunque yo tampoco creo que Jeff bebiese Gator después pero parece que Aaron le ganaba para mí Jeff era más amigo de más que la bebida de algunas que otras sustancias o pastillas no estoy todo seguro pero bueno aquí estamos para difamar no te preocupes no pero estoy seguro de que nuestro amigo Jeff si bien consiguió buenos talentos frente al micrófono lamentablemente no sabía controlarlos fuera del micrófono porque Rampage tenía el principio problema con las drogas hizo falta de profesionalidad que no lleva tarde a los conciertos se llevaba con los justos a los vivos hizo falta de desempeño profesional sobre el escenario bueno Randall por borracho supuestamente le podríamos dar derecho porque no es algo nuevo dentro del mundo de la música pero si me tengo que opinar puntualmente de su labor en el disco me parece bastante digna bastante buena este se ajusta para los cánones que presenta el disco que es un disco de rock melódico en cierta forma donde más brilla su voz es quizás en los temas más melódicos también por ahí quizás no hay tanto tema de trash porque no sé si su voz se ajustaría tanto por ahí en un Brain Dines queda bien pero si repetimos Brain Dines durante nueve canciones no sé si quedaría tan bien el disco no sé si captas la idea sí para mí es un vocalista más típico de Poison y de Moticru pero aquí creo que aquí creo que lo hizo bien y ni siquiera sé si Moticru Moticru tiene más tiene más chapas de lo que parece no te creas a mí me encanta Moticru bueno lo mismo es tema para otro día para otro podcast y vamos con el ah bueno tema favorito para mí es Nice Jobs Queen me vuelve loco ese ritmo tan trasher tan no sé tan saltarín tan exodus es saltarín sí le escribiste perfecto saltarín es un tema que yo también salto es que te dan cana de brincar es trash total pero trash y sí trash marca anilator algo que como ya dijiste lo replagiaría el mismo mil veces pero como es la primera vez que no que nos lo saltan acá de esta manera tan digamos fiestera y tal con una letra también en joda pues vale me encanta te la compro y también es mi tema favorito así que no no hay discusión en este caso es la poca vez que vamos a estar coincidiendo vamos a ver qué pasa con a ver un año después saldría King of the Kill cuarto disco de estudio cuarto vocalista primera vez el mismo Jeff quizás el mejor vocalista del grupo ¿no? el cantante más icónico va a traer ring the right page obvio porque por lo que sea ¿no? un poquito fuera de joda y lo digo en serio para mí Jeff Waters me parece un vocalista terrible pero en King of the Kill es una masa lo hace muy bien es una bestia sí encaja encaja perfectamente para este disco y en el siguiente también ahí por eso yo decía Jeff Waters en algunos para interpretarlo en el año Sonic Hell no me va pero para algunos temas de este disco yo creo que su voz encaja perfectamente King of the Kill me parece uno de los cinco mejores temas de la banda por lejos no por nada creo que fue mi tercero o cuatro temas de la banda que escuché puntualmente me vuelve loco el riff inicial que es otro tema otro riff marca de la casa que también el mismo autoplagiaría más adelante como siempre hace pero yo creo que King of the Kill yo antes decía que el set of the world of fire se podría considerar como una muerte de Dany Dator o un cierre de etapa y acá es como una reinvención porque con todas las sorpresas Jeff voy a apostar un poco por el trash porque no es un disco de trash en toda regla pero tiene más fuerza más huevos por así decirlo que el anterior disco rompe totalmente la estrella que uno podría haber esperado que quizás es un un seguimiento de ablandamiento que no se siguió este King of the Kill si bien tenés alguna balada y la mejor balada en mi opinión que es In The Blood o el tema uno de los temas que más me eriza la piel de la banda tiene después unos masazos como Fiasco 21 Second to None son temas que te ponen a pila y a mil te dan un empuje y un power que muy pocos discos de la banda pueden presumir Precisamente después del disco anterior Jeff vuelve a apostar por el trash y salvo quizás el tema que abre que es The Box uno de los primeros guiños a Pantera que haría el disco es bastante sólido Kill the Kill Hell is a War que es un tema para mí infravalorado y se habla poco de los temas que es Se encontró un temazo 21 In The Blood a ver ¿por qué te gusta tanto este tema? a mí me parece un poquito puta mierda y te lo digo en tu cara y mira a mí me parece un poquito puta maravilla no te puedo escribir con palabras lo que me lo que me genera este tema no sé si es este el arpegio con el que inicia la forma en la que va creciendo porque es un sub y baja de emoción ese tema en cierto punto y la forma en la que cierra me parece es un tema que no necesita nunca romper con los parlantes y es algo que a veces uno pide las baladas que llegue el momento de mayor éxtasis y este tema está muy comedido muy controlado en cierto punto y me gusta que no que se mantenga su tono tampoco es un tono que rompe con el disco creo yo porque llega en el momento justo después de tres masas como son Secure to None Annihilator o Twenty One llega en el momento justo el tema para poner un pequeño un pequeño cambio Annihilator venía en quinta en 140 arbolando la luz mete un pequeño cambio lo pone en segunda tercera al vehículo y nada creo yo que le da una impronta como te digo marca personal de la banda porque nunca puede faltar una balada en algún que otro disco de la banda te escuchaste el Triple Treat que es el disco acústico que sacaron hace poco no es un disco es un disco que Jeff Waters sacó en acústico cantando básicamente todas las baladas de su carrera y me parece que este tema en específico gana mucho sin embargo para mí todavía queda muy atrás se lo comparamos con un Sound Clue to Me con la belleza instrumental de un Crystal An con tres guitarras acústicas cruzadas pero bueno es un tema pues cursi porque es cursi pero dentro de su curselería yo creo que vale se salva y dentro del contexto del álbum si marca un poco una pausa una pausa que para mí encuentro más satisfacción en Catch the Wind la instrumental ¿te acuerdas de ella? Catch the Wind si, si, si pensé que ibas a contar algo más por eso me quedé callado pensé que ibas a decir algo más instrumental creo que es el tema que menos no, el tema que menos me llama es Bad Child el tema que cierra es un disco es uno de los pocos discos que el último tema sé que menos me va junto con el que inicia casualmente Bad Child a mí me gustó mucho cuando la escuché pero ya después de Catch the Wind y Speed como que me sobra un poquito ¿no? si se siente como un bonus exacto si, si el primero porque encima tampoco es un tema que pegue con la onda del disco es el tema rockerito del disco que no sé si encaja tanto este álbum es algo que pasaría después con Carnival Diablos ¿no? si, el primer tema homenaje panteresco total y el último tema homenaje HD Zero total entonces es como que como que ¿no? ¿qué haces? si, ese tema que no sabés que pinta acá en el disco puntualmente Bad Child encima tenés como decís tenés Speed que cierra bien aparte tenés 45 minutos yo soy de idea que un disco 45 minutos es la duración perfecta se sienten sobrados los últimos 3 minutos no son malos no no es que te arruinan el disco ni experiencia ni nada pero no no sé si aportan mucho no no tiene tanta relevancia el tema y a su vez como decías The Box me gusta pero me parece un inicio raro me parece un inicio muy a media pila no sé si es el tema ideal para arrancar el disco no, para nada para mí le resta mucho el disco debía empezar con la homónima y uff no, no sé si tenía que empezar con la homónima ¿con cuál? se habría sido me lo planteo mucho yo no sé con cuál tema inicié el disco pero ¿qué es el segundo tema y tiene que quedar ahí? no sé nació para estar colocado en el segundo en el segundo puesto del tracklist quizás se contunó puede ser podría ser porque aparte tiene un instrumental previa un pequeño instrumental como para arrancar para entrar en calor me encanta ese tema me dieron ganas de ponérmelo no vamos a poner a hablar de tantos temas y nos va a dar tantas ganas de escucharlos es lo que tiene un poquito la bandita ¿no? yo creo que igual pasa con todas las bandas pero con Ayeto por más que ya te sepas de memoria el riff te dan ganas de escucharlo no te basta con memorizarlo y que te reproduzca en tu mente necesitas canalizar y escucharlo con el equipo de música al lado un disco que como ya empezamos a ver algo que sería tendencia que sería Jeff Waters haciendo todo guitarra bajo la batería seguro la compuso el tipo que la compuso bajo órdenes de él él fue el productor él mezclo el disco él creó el concepto de la portada o sea estamos hablando de un disco solista de Jeff Waters y yo creo que bajo estos términos el mejor el mejor de su carrera entre comillas solista ¿por qué no decirlo? sí así es me parece el mejor en frente del micrófono vamos a adelantarlo me parece mejor que compuso y es el inicio de una segunda etapa para Negator que duraría tres, cuatro años más que ya diremos en qué punto termina esta segunda etapa con Jeff Waters siendo todo para la banda y desaprochando una vez más una gran oportunidad porque fue un disco exitoso en ventas pero que otra vez no lo supo trasladar en las giras con los miembros no supo poner una alineación estable y ya para después para el siguiente disco no sé qué tan qué tanta relevancia tenía el nombre de su banda en el panorama internacional porque King of the Kiel fue un disco que gustó en el público pero que después dos años después no sé qué tanta incidencia tuvo para mantener a Jeff Waters en arriba ¿Tema favorito del álbum? que no no hay ninguna duda yo sí tengo dudas yo creo que o fiasco hoy por hoy sería sé con tu no hoy así que sé con tu no me encanta ese riff tan potente y ver a Waters tocándole en vivo es que es que si no te dan ganas en trajet bagging es que o eres Cristian o o no sé pobre Cristian pobre Cristian Cristian sé que a él le encanta grabar los podcasts pero no le gusta escucharlos así que aprovecho y le mando un saludo no pero él sí me dice que a él le gustan los primeros cuatro o sea él lo dice en joda pero a él le gustan los primeros cuatro y yo digo bueno eres una persona normal me sorprende que le gustan este cuarto disco no esperaba su opinión bueno él me dijo los primeros yo supongo que cuando los primeros se referirá yo creo que ya me estoy atreviendo y bueno yo creo que ¿Quién es de quién? buen trabajo buen trabajo me gustaría poner un discazo pero no sé si sería lo más correcto con la mente lo pongo en buen disco con el corazón en discazo sí cuatro cuernos cuatro cuernos y un meñique por ahí un meñique sí un cuarto a ver entonces Refresh the Demon puede ser quizás la continuación ¿por qué no? porque el sonido sí es básicamente idéntico en líneas generales en líneas generales a mí no me gusta la producción de este disco lo repasé puntualmente esta mañana y el mismo motivo por el cual no me lo pongo tan seguido es la producción no lo siento que tenga la suficiente energía la suficiente fuerza para en comparación de lo que venía antes que la Kingdom of the Kid y en comparación de lo que vino después también me parece un disco que peca mucho de eso y que no tiene una composición tan memorable quizás me falta un tema tan memorable de este disco porque temas buenos los tiene los riffs buenos están Jeff Waters sigue sacando de lustra su guitarra sigue haciendo lo que quiere con Emastin donde tiene piedad de las seis cuerdas pero yo no sé si hay un tema tan icónico en este disco que no se haga pensar ah está Refresh the Demon en la discografía de Annihleator no sé si te pasa lo mismo hay temas que siempre toca yo creo que Refresh the Demon City of Ice la adelanto es mi tema favorito del álbum sobre todo por esa sección central que es trash metal total y sobre todo por ese refreo tan nunca supe cómo definirlo pero a mí me gusta el trash que tienen en común Sodom Slayer y Annihleator esos medios tiempos para mí Annihleator me da eso casi siempre y City of Ice es que me encanta yo pensaba en ese tema porque es uno de mis favoritos también creo que junto con Ultra Paranoia y Innocent Ice son los tres temas quizás que más me gustan de disco pero no no me vuelven tan loco como quizás se hablaba recién hace un rato del fiasco Second to None o Nitro's Queen de Set the World of Fire o sea no me no me generan esa misma energía ese mismo subidón que los temas anteriores como me gustan pero es una forma más tranquila totalmente The Past or Disaster Sin Kill One pero de a poquito se verían asomando no sé esos coqueteos con la experimentación y cositas electrónicas que ya en el próximo disco creo que se verían más evidentes para Mal en mi opinión Sí tiene se nota que es un disco en 1996 en algún punto ya te digo para mí no lo acompaña tanto la producción que no sé si es un yo me imagino que fue una decisión de Spur y que si no en este show water sonar así o buscar un sonido quizás más sucio industrial porque no sé si me da sensación de que suena este algo quiero buscar un sonido más distinto a viajado de trash por más que sus composiciones sean de trash como que me da la sensación de que busca otro sonido en el tema del apartado de producción pero es un disco que a la larga se defiende se defiende porque tiene sus composiciones no tiene un gran punto negro como para decir este vamos a obviar y hacer de cuenta que no existe no me parece que sea el caso en esta ocasión pero tampoco es un disco que tenga tantos argumentos como para querer escucharlo constantemente teniendo en cuenta lo que había antes y lo que vino después quizás la portada que aún con lo horrorosa que es creo que se salva y es un plagio a hoy sigue siendo un asco la portada pero la mejor un poquito lo que pasa es que Anni Lator ya aquí claro desde hace rato pero ya aquí se le nota un poquito la caspa un agotamiento de ideas algo completamente un estancamiento quizás una fórmula ya encontrada que no sabe cómo seguir explotando un estancamiento para mí todavía positivo porque como lo dice descatamos temas varios cosas que en los siguientes discos sería un poquito más discomplicado bueno bueno sin embargo bueno yo ya dije que 7 of I es mi favorita la tuya también otra paranoia creo que sería mi favorita otra paranoia sí bueno donde ponemos esto mediocre buen trabajo malo para mí va la categoría mediocre pero no me gusta nombre mediocre lo que es mediocre claro no lo edite porque medio flojera para mí mediocre es un aceptable pero ahí pero es que mediocre es eso es medio está en el medio o sea es mediocre comparado con Alice in Hell y es bueno comparado con X disco el que quieras poner ahí en mierda seca está en el medio o sea es un disco medio de tres cuernos sí no creo que quepa mucha duda unos tres cuernos bastante sólidos creo yo así que yo creo que podemos pasar a Remains que es un disco que a ver lo pasaremos por encima porque como no lo escuchaste todavía todavía no lo escuché y te recomiendo que no lo hagas tampoco ah bueno eso quería saber este es un disco que al halcón le encanta y a ver creo que solo a él le gusta este es un disco que para mí tiene un gran punto positivo y un gran punto negativo el punto positivo es que Remains salió en una etapa en la etapa más oscura de la vida de Jess Waters y este canaliza todo esto en su música ese es el punto positivo el punto negativo es que es un disco que sacó Jess Waters en la etapa más complicada de su vida y canaliza todo esto en la música y lo pone y pone la portada de nombre de Nileator quizás porque si fuera un disco aislado quizás no tendrías la misma opinión quizás quien sabe pero el punto a favor que le ve mucha gente para mí es también el punto negativo es un disco suena mal para mí está mal producido para mí está un poco experimental muy experimental muy alternativo canciones sin gancho no es el sonido Annihilator es como tú dices es un disco en solita de Jess Waters que bueno lo sacó con su banda porque al final su banda es él pero sí es un disco que a mí a ver no tengo ganas de escucharlo es un disco que yo borré de la computadora hace tiempo porque no no me veo escuchando otra vez hay una que otra canción que podría rescatar como No Love o I Want pero poco más flojo 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 quizás el más flojo de su carrera pre años ¿y si es el más flojo de su carrera por qué no lo decís directamente lo que te parece? pues eso me parece me parece una mierda eso eso quería escuchar ahí liberate liberate si es una mierda si es que es una mierda y punto final no lo contengamos y eso que tengo media botella de ¿cómo se llama esto? Andeluna Raíces que es un vino que estaba en oferta a ver edición limitada Malbec año 2020 mamita edición limitada como este disco sobre bueno pero este vino no sé es bueno no me deja la boca seca y no sé te lo recomiendo me costó ¿cuánto? 230 pesos nada más estaba en oferta así que con ese precio no sé no sé si es tan bueno 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 lo que pasa es que el culito de la botella es bastante profundo yo tengo un amigo que trabajó como repositor en un chino pequeño off topic y él me dijo que los vinos no sé si es verdad quizás alguien que sepa de vinos me está escuchando y se le están saliendo los ojos por los oídos pero me dijo que tú reconoces un vino bueno si el hueco del culo de la botella es hondo y aquí me cabe un cuarto de dedo medio ahí dejo el dato el tatazo del día el tatazo del día fin de la pausa publicitaria y si a ver ¿cómo continuamos esto? nada yo pongo Remains como mierda seca porque me parece una puta mierda me parece un disco innecesario en la carrera de Annihilator es horrible para mí suena mal para mí las guitarras suenan como si a Jeff Waters le estuvieran carcomiendo las bolas unos carpinchos es terrible es un disco terrible para mí es olvidable y no se lo recomiendo a nadie por lo menos no a nadie que yo le tenga un aprecio a ti te tengo cierto aprecio porque eres una persona que no quiso salir con sus padres a comer para quedarse conmigo hablando de la banda lo cual habla bien de ti como amigo quizás no como hijo pero ya eso me hace tenerte afecto y como te tengo algo de afecto por favor no escuches este disco a menos que bueno a lo mejor me equivoco a lo mejor te gusta mucho pero bueno yo ahí la dejo el final de la etapa de Annihilator podemos decir ¿no? el final de su etapa noventera porque ah no 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 hay un disco más noventero pero hay un disco más hay un disco más que yo creo que ya podemos pasar por allá después el Remains después que el título para mí viene joya Remains que es lo que queda lo que después de lo que queda de Annihilator Jess Waters dice bueno vamos a ver si hago música de verdad y se trajo de nuevo a Andy Rampage y compuso un disco que inevitablemente busca apelar a la nostalgia del debut como es el Criteria for a Black Widow no solo trae a Andy Rampage trae también al baterista original de Alice en general ah cierto quiere resurgir quiere resucitar de las cenizas a la vieja alineación trayendo la portada también de vuelta a Alice después ya de discos una portada infame valga la pena decirlo terrible si otra de las portadas que diría mierda seca definitivamente totalmente horrible pero tiene un gusto muy raro unos gustos de mierda raro no son gustos de mierda no puedes sacar una portada así la portada me da algo de ternura incluso porque creo que el concepto no es malo pero si da algo de grima la verdad de cringe mucho cringe mucho cringe es terrible pero musicalmente ojo claro ahí me quería meter me da pena la portada pero el disco no tanto te vas a decir que apela a la nostalgia te voy a concordar completamente ya tenés un tema que se llama Path to the Palace que sabemos a qué apela a la nostalgia en todo sentido trae al vocalista trae a la digamos entre comillas a la mascota de la banda digo mascota porque después viene una organización de feministas a a pero y si musicalmente electríticamente es que esto obviamente busca apelar a los dos discos por lo que Jeff Waters ha vivido toda su vida que son los primeros dos y Back to the Palace es un tema que me parece infame en algunos aspectos sobre todo porque es un refrito pero bueno es un refrito que dentro de lo de todo lo malo creo que se salva y no sé es un disco bueno Esquizos también tiene una parte 3 Sonic Homicide mamita por Dios a qué a qué te sonará eso pero un disco bastante potable ¿no? salvo lo que pasa es que es un disco que después del esquizo se me hace un poco largo en el mal sentido pero si lo escuchas sin ninguna predisposición encima yo creo que ojo te la puedes llegar a pasar bien Sí no yo no sé si es un disco que merezca el olvido que tiene porque me parece un disco olvidado por el mismo chef yo más allá de que no peló no consiguió quizás el éxito que buscaba este ya mencionaste varios temas potables yo no me quiero olvidar quizás de Loving the Sinner que pese a ser un temito más rockero me parece una buena vuelta Puncter es uno de los temas que más me motiva el disco por lejos Sí, está bueno Pero se desalarga un poco y necesariamente se alarga casi 6 minutos que no podría redondear en 4 minutos tiene Síndrome de Iron Maiden en este tema pero bueno este es un disco que también se alarga en general se alarga porque creo 50 minutos se me hace largo también el disco en cierta forma y no para hacer 10 temas es ¿cómo decirlo? está bien producido vuelve a lo que buscamos en Annihilator tiene refrito a Back to the Paras Esquizos pero musicalmente hablando si me meto hablando un poquito de los temas o las composiciones no veo tanto refrito que se hace no veo un plagio puntualmente a un tema en específico como quizás vea más adelante como me da la sensación de que Kajef dentro de todo se buscó carcomer un poco la cabeza a la hora de componer hay un poquito más de búsqueda en algún que otro tema en no repetir los esquemas y termina saliendo un experimento lejísimo de su de su álbum icónico que sería el Alice in Hell se podría decir que es una continuación pero él tiene materia potable tiene materia potable como para redondear un disco aceptable que otra vez no se pudo trasladar en la gira una gira que terminó con Jack Walter cuando se atrumpa con Randy Rampage como menos no podíamos esperar obvio cualquier otra cosa hubiese sido decepción exactamente totalmente no podemos pero yo pedo la buena fe es un disco que no no recomendaría en primer lugar pero para el fan que todo lo quiere devorar o que se quiera realmente meter en la banda es un disco que se lo dejo este por detrás de lo más grande se lo dejo ahí como para que se lo sirva no es un disco como para dejar para tirar la basura es un disco un poco para fanáticos ya que me atragante con una gomita no pensé que fue vino la gomita fue vino fue vino no me compré unas gomitas también es que hoy cobre se nota que hoy cobre y me compré me compré unas gomitas es que yo no puedo ver nada en oferta me odio a mí mismo a veces a veces me odio a mí mismo cuando me encuentro escuchando este disco porque a ver buenas intenciones tiene claramente se nota que Jeff quiere volver a hacer el trash por el cual se le conoce pero si me parece ya el comienzo del ocaso el comienzo del ocaso lo que pasa es que tardaríamos muchos años en darnos cuenta de esto bueno cuando digo muchos años tardaríamos tiempo ya el tiempo es relativo por ejemplo yo me di cuenta claro lo que pasa es que este es un disco que tú comparas con algunos de la era Padden y dices ojo discaso pero para mí es un disco de tres cuernos justico no justico justico yo la pondría si tres cuernos medios ahí si se le agradece la intención pero de nuevo parece que eh falto algo falto ese toque mágico que me cuesta encontrar a partir de aquí ese toque mágico que te escuchabas en un en un Alice in Hell en un eh Wrath to Ruin The Never Never esa oscuridad pese a que intentan apelar a ella de nuevo con las portadas para mí el grupo de nuevo queda debiendo un poquito pero bueno se le agradece la intención tres cuernos justos yo lo pongo en mediocre si mediocre le quepa muy bien este disco la categoría le queda como anillo de dedo ¿canción favorita? yo creo que Puntor es la primera que se viene a la mente cada vez que pienso en el disco si es que pienso en el disco es que es un disco para yo no sé cómo si vos te pasa yo a veces la semana arranco con discos tranqui y a medida que pasa los días voy como subiendo un poquito el nivel y es un disco para escuchar los lunes a la noche tranqui arrancando recién la semana no pongamos expectativas tan altas no es un disco para escucharte un viernes un sábado que son los días que uno se quiere dar el gusto de escucharse lo mejor es un disco para un lunes a la noche tranqui arrancando la semana claro una vez cada tanto yo creo que es un disco que se lo pones de fondo mientras haces algo o estás con los colegas no sé yo creo que en ese contexto ganaría punta y no hay mucho más contexto sino que ganes punta igual bueno pero eso es algo de lo cual no muchos discos posteriores pueden presumir pero hay un par hay un par hay un par ya llegaremos a eso y yo creo que aquí viene quizás el gran sisma de nuestra conversación a ver después de este disco vendrían Carnival Diablos en donde entraría quizás el único vocalista que cantó en Annihilator que tenía cierto cartel detrás como era yo como entonces claro entra yo como y me imagino que para los que no tocaba no tocaba guitarra si la guitarra también tocó en Overkill me entró la duda pero bueno coincido con la idea de que ahora me fijo pero coincido con la idea de que es de los pocos músicos que entró con un currículum a la banda por decirlo porque todos los cantantes guitarristas bateros entraron a la banda sin apellido y nombre y se fueron de la banda sin apellido y nombre nadie lo registra de nada registramos a Aaron Randall porque cantó el Set of World on Fire registramos a Randy Rampage porque cantó en Ice and Head ni siquiera registramos porque cantó ni Criteria este son nombres que no no supieron este extenderse dentro del panorama musical más allá de sus aportes en la banda con Waters Kamau es un caso distinto porque ya venía con nombre y también aportó una chispa con con Waters porque con genial no viene en su momento si duraron dos discos algo increíble es verdad no mucho se puede jactar de eso y tienes razón él tocó la guitarra en Overkill en tres discos y metió alguna voz por ahí adicional se nota que está más lúcido que yo y no tome ese vino del 2.30 bueno se nota ese efecto de ese vino del 2.30 mira yo lo defiendo a capa y espada Andeluna Raíces Malbec recomendado a ver Cannibal Diablos este es un disco que a mucha gente le encanta en el contexto en el contexto quizás es entendible pero y hoy y hoy en día es entendible no me vengas con que en el contexto del entendible esto es un gran disco a mí no me gusta te pediría obviamente que te refieres a una pero me temo que esa una es tuya así que no te puedo pedir que te vayas que te iba a decir yo bueno Cannibal Diablos una obra una obra para mí un poco insufrible para mí la portada es buenísima un poco un poco rara un poco abstracta a mí no me gusta la portada o sea me gusta el concepto la idea pero no sé nunca supe si es un 3D una maqueta nunca entendí cómo está hecha la portada pero no me termina de convencer ese diablo mal hecho pero yo no me pongo ese disco para ver la portada me pongo los temas y pese a que de uno en una hora tiene todo lo que busco en la banda yo no sé me cuesta entender por qué no te gusta por qué el disco no me gusta la verdad no tengo ni puta idea valoro el refresco que significó Jocomo en esta etapa y creo que Jeff Waters sigue en un nivel compositivo bastante decente pero no sé me gusta más Wake in the Fury si tenemos que compararlo con algo y mira Wake in the Fury va muy adaptado a mí me gustan los dos iguales pero pongo este disco por delante únicamente porque Wake in the Fury tiene una de las peores producciones que se le puede haber ocurrido a Jeff Waters para su banda antes de escuchar Wormace bueno pero Wake in the Fury tiene unas guitarras horribles horribles suena mal suena mal suena como el último disco de Manowar suena a rayo láser suena mal no si tenés razón no pero este disco no a ver es no sé si es un K-Obs 2.0 porque no tiene ningún tema que me haga puntualmente acordarme al disco pero es la fórmula de Anelator es la fórmula de Jeff Waters acá tenés un instrumental liquid oval que prácticamente como este uy se me fue el nombre de otro instrumental que veníamos hablando antes eh Catch the Wind Catch the Wind ahí está y después tenés temas como decís Tenet que arranca bien potente de Perfect Pirates que es un tema un poquito más rockero quizás o un corte más comercial por decirlo de alguna manera Patter que busca el power la potenta con los medios tiempos en el estribillo un estribillo también muy directo que dice a Patter puntualmente Carnival Diablos Carnival Diablos que es el tema melódico o técnico trabajado del disco que arranca con su clásico arpegio y después va creciendo musicalmente con toda fuerza después tenés un Shadow Grape que no sé qué pinta el tema ACDC que es algo es la única novela que tiene el disco creo yo es la primera que veo a Nelator cuando cuando hace ACDC y después yo te puedo mencionar todos los temas y todos me gustan todos salgo Shadow Grape que me sobra después me gusta todo el disco no es la fórmula no sé por qué no te gusta Miguel yo tampoco a ver aquí yo noto yo como bastante inspirado el disco suena bien las canciones dentro de un contexto trash son bastante divertidas pero no sé hay algo que no me convence el disco el disco no pretende no una gran cosa el disco es más como un golpe sobre la mesa y decir poner la una declaración del principio exacto poner la pieza en la mesa y decir aquí estoy ¿no? y vale yo creo que si ese es el objetivo que te planteaste vale funcionó pero no sé hay algo que no me convence el disco me aburre eso es la yo creo que ese es mi gran problema me aburre y será cuestión de intentarlo nuevamente en un futuro pero por ahora a mí me cuesta ver este disco como la gran obra maestra que muchos de nuestros colegas ven y Shallow Grey es sin duda mi tema favorito del disco lo siento ah mira si ¿no? que sorpresa te da la vida pero es que si atentando contra la humanidad estás ahora mismo no yo ya estoy confiando mucho en el vino que estén ahí al lado pero este yo odio no odio no voy a decir la palabra de odiar pero me sobran mucho Shallow Grey pero curiosamente si me voy a Walking the Fury dos años más adelante un año más adelante perdón de 2001 a 2002 me encuentro con Nothing to Me que es otro tema ACC pero ese sí es un tema que me encanta así que mi problema no es que suene ACC mi problema es que no encaja con el disco Shallow Grey tanto y porque está en la mitad ¿no? si está un poco como atravesado si si me corta el rollo por así de alguna buena manera la primera vez que yo escuché este tema de Shallow Grey fue en el en el Live Master of Rock 2008 que es un DVD un concierto que a mí me encanta con Dave Padden en voces con una alineación bastante carismática tiene un baterista que no me acuerdo cómo se llama pero que todas las canciones tenía cara de que iba a fallecer en cualquier momento algo que me Magnini no se llamaba Roy Aloff algo así no me acuerdo hay que tocó en Anniator entonces creo que bueno déjame adivinar duró un disco si duró un disco pero le dio chance de grabar este DVD y a mí me encanta porque en todas las canciones tiene cara de que está a punto de fallecer y bueno claro entonces bueno en este concierto que me encanta que para mí es maravilloso el setlist quizás no tanto muestra a una Shallow Grail no sé que era la primera vez que la escuchaba y me gustó mucho yo creo que por eso le tengo cariño ya que después es que escuché el Cannibal Diablos y después dije ah mira entonces como que lo asocio porque la primera vez que uno escucha algo marca y la primera vez que yo escuché este tema me marcó y por eso el Cannibal Diablos no voy a decir que es mal disco pero simplemente no me atrapa no me atrapa todavía y no le garantizo a nadie que lo haga ya así que no sé para mí es un buen disco llega a un momento ideal 2001 nuevo siglo muchas bandas se están volviendo al trash de la vieja escuela por ahí con sonedores más modernas con unas producciones más propias del nuevo siglo a la director no se le escapa el caso porque no es una producción que suene a 1989 ni por asomo claro pero coincide con lo que se esperaba en el momento salió en un momento oportuno como te digo volví a Creator volví a Destruction solo volví a patear los terceros con M16 uno de los mejores discos de su discografía este Megadeth mal que mal intentaba volver al trash exodus volvería dos o tres años más adelante hay muchos regresos en principio del 2000 y a Neidator no se le escapó el caso el problema con la Neidator quizás es que vamos a ir más adelante de eso que no supo mantenerse en la senda nada más pero vuelven a yo creo que Jeff Water si bien apostó siempre a volver a su fórmula yo creo que en este disco le sale más genuino es más se sienten las composiciones que no fueron un intento de subirse al carro y ponerse la moda sino que simplemente le nació en el momento componer estos temas se notó como que hubo una cierta armonía dentro del estudio una cierta como te digo cierta buena química con Cameo Cameo no sé cómo pronunciarlo yo le digo como pero yo le digo como pero no estoy seguro yo tampoco por eso te digo y acá estoy fijándome también hasta coincidió con el batero imaginate que los mismos los mismos tres que grabaron el Carnival Diablo se repitieron en Wakey the Fury aunque en Wakey the Fury la portada aparecen cinco personas que no sé cuáles son los dos que pintan ahí Carnival Diablo cierro con Carnival Diablo cierro tema favorito a ver sí cuál es tu tema favorito y hay Hunter Killer le sobran cuatro minutos a los últimos y no podría ser el mejor pero me quedaría con le sobran cuatro minutos creo que ay qué malo qué tipo que sos dios mío con The Rush creo que The Rush ok parece un disco parejo en todo no tengo un tema favorito me gusta en todo es parejo en línea general es parejo y para mí parejamente aburrido pero lo ponemos en objetivamente vale aquí haría falta una tercera persona para ser de árbitro yo la pondría mediocre tú la pondrías en buen trabajo y sí bueno y algún que otro loco le pondría algún discazo así que imagínate cómo estamos bueno entonces lo voy a poner en buen trabajo por ti pero bueno no prometo hacerlo de ahora en adelante el caso de The Fury es un disco cuya producción le resta muchísimo al resultado final pero tiene unos temas que me vuelven loco como The Blackest Day sí ahora sí lo conseguimos para mí ese tema es gloria para mí ese tema es gloria la letra es un poco tonta pero la interpretación tanto y marca la casa sí no pero la interpretación de Joe como luego lo sería de Padden para mí es es divertido que eso es algo que ok te puede parecer más brutal más técnico más esto pero a la larga ¿qué tú buscas? pues no sé pasarla bien y para mí este tema es divertidísimo y The Walking The Fury es un disco en líneas generales para mí entretenido ¿no? sí sí este yo estaba pensando un poco es un disco que sacando un poco la producción tiene una linealidad extraña porque arranca siendo muy trash en algún punto y termina siendo bastante rockero pero es gradual el cambio no se siente tan forzado ni se siente tan brusco se siente que va progresivamente yéndose en una dirección este que arranca en un punto arranca haciendo un disco y termina haciendo otro de alguna forma a mí me da sensación pero en su viaje disfruto bastante de sus temas o sea creo que lo veo más rando de Carnival diarios pero acá encuentro individualidades que brillan mucho más quizás este no le puedo escapar Nothing to Me que me parece el tema un tema muy bueno siendo tema rockero de los pocos temas rockeros de Anaheid que quizás me ven gorila y después tenés Ritewell Stryker que son que van directo al grano te aniquila no como propiamente le hace honor al nombre de la banda pero es que acá es otro caso el punto negativo del disco tras la producción no está en los temas ni las composiciones ni la banda ni está en la producción que no sé que tenía Jeff Walters quizás el corte de pelo no hizo muy bien en aquel entonces nefasto nefasto y posando y posando en esa plantada en primer plano mami un corte nefasto que sigue llorando el día de hoy se dejó las greñas en un punto intermedio del 2000 se dejó las greñas pero de ahora en adelante ¿quién le quita ese moicano de mierda? Dios mío ¿quién le dijo que le quedaba bien? no no tiene tantas cosas de batir nuestro amigo Jeff portadas producciones corte de pelo no pero el corte de pelo para mí es nefasto para mí eso es lo peor la producción vale te puedes equivocar presionando un botón en vez de otro pero es que esto es insalvable y todavía tienes el descaro de posar en primer plano con dos personas que pueden decir yo estoy en la portada de un disco de Annihilator ¿tú lo puedes decir E3? no yo tampoco estas dos personas sí sin tocar una sola puta nota es que es maravilloso es surrealista esto solo pasa en Immortal y en Annihilator las dos bandas más surrealistas de la historia del metal bueno aquí está Dios no sé qué más tenés que decir de este disco porque no ahora no se me ocurre en palabras había encontrado esa estabilidad que es palabra es un pecado Annihilator llevar estabilidad es la palabra prohibida y de alguna u otra manera había una segunda etapa de rejuvencimiento en cierta forma que no la supo continuar y tuve que hacer un borrón y cuenta nueva en el siguiente disco que es un giro de 360 grados lo quieras ver por donde lo quieras ver y que acá ya metiéndome en el siguiente All For You está el peor disco que escuché de Annihilator por lejos ya vamos para allá tema favorito de The Walking The Fury Nothing To Me Nothing To Me y lo meto en un buen disco por la producción no más no es mediocre pero podría estar en un buen disco el mío es The Blackest Day y para mí entra mediocre pero de cabeza totalmente entonces ya vamos cuántos discos tenemos a esta altura tenemos seis ocho diez ocho tenemos ocho discos de aquí viene un festival el festival de la alegría a ver por donde comienzo esto sale yo como y entra un chico que quien sabe de donde Water se lo habrá sacado después en entrevistas diría que no sé tocaban algunas bandas locales Annie Leider estaba buscando vocalistas y este chico mandó unos audios cantando set the world on fire le gustó le dijo bueno estás en la banda y eso fue lo que pasó debe ser pariente de Jeff Water no tiene otra explicación que Dave Payne haya entrado en la banda si no se te escucha un ruido raro de fondo ¿sí? sí ¿ahora? está el gato tomando agua ah bueno ah tienes un gato dos gatos oh ¿cómo se llaman? esto va a salir de podcast yo sé que no pero no sé depende uff no entonces aprovecho autor tengo que consultar a los gatos primero si quieren ser expuesto defensor de derechos humanos somos acá aquí vino defensor de derechos animales hasta House que es un arcano primordial de la oscuridad dijo el nombre de sus chihuahuas y tú eres incapaz de dar el nombre de tus gatos me parece lamentable pero bueno no podría esperar otra cosa de ti hasta cuando no espero nada de ti me decepciones no no me digas ese meme no no empieza la etapa de Death Pal este es un tipo que a mí lo digo de entrada porque aquí uno viene a dar la cara para mí Death Pal es el mejor vocalista que ha pasado por Annihilator ¿y con qué cara lo decís? ¿son consciente de que te va a escuchar gente por decir lo que acabas de decir ¿no? bueno a ver explico mis motivos para mí Death Pal quizás en este disco no en el Lord For You no quizás en el siguiente tampoco pero cuando este tipo le tocó asumir responsabilidades en vivo tocando la guitarra rítmica que tocar la guitarra rítmica en Annihilator es como ser una guitarra líder en muchas bandas se demostró que el tipo no solo es un vocalista dentro de los parámetros del género competente sino que es un muy buen guitarrista y quizás como frontman no es espectacular quizás su aporte compositivo a la banda era nulo pero le aguantó la mecha a Jeff Waters por 10 años y para mí lo único lo único que le faltó a Death Pal es sacar un gran disco porque Randy Rampage sacó un gran disco Coburn Farr sacó un gran disco Aaron Randall sacó un buen disco un disco popular en la banda el tiempo supo poner su lugar exacto Joe Comoh tener el Cannibal Diablo es que para muchos es mítico pero Death Pal cuesta encontrarle un disco de estudio que tú digas es que esto es genial para mí eso es lo único que le falta a este tipo porque el Earth for You es genial es una genial mierda es un disco malísimo es horrible y lo único que tiene destacable a este disco es la vuelta de Mike Paginini y ni siquiera es algo destacable All for You ¿qué opinas de la portada? no la recuerdo es es un buen parámetro ¿no? para darte una idea de lo que pienso del disco bueno ahí la estoy viendo pero es Alice mira vos es Alice jugando vudú con la muñeca bueno otra portada otro buen intento de portada es nefasto el título del disco es nefasto o sea todo por ti o sea si esto no parece canción de Pimpinela dime tú ¿no? y bueno el nombre del título hace honor al tema así que es horripilante es nefasto por tantos es más me acuerdo es el único tema que recuerdo porque el disco este lo habré escuchado uno o dos veces y nunca diste más oportunidades para darme cuenta de que acá no tengo nada que rescatar las cosas de la vida dicen que All for You es el único tema que me acuerdo pero por lo horrible que es es muy nada más es que no hay por dónde correr y fue sencillo y fue sencillo tiene este video el tema Big Padden en esta etapa estaba muy flaco yo creo que eso yo creo que eso es otra cosa capaz de temas tan malos que ni YouTube lo pude reproducir Dick Padden con perilla y aro en la lengua algo muy algo muy 2004 también sí parecía más cantante de Zoom 41 que de Nagel editor pero bueno wow total yo creo que yo creo que Dick Padden ganó mucho con los ailes Dick Padden entró a la banda siendo un niño y salió siendo a ver un tipo que hasta un niñato que hasta imponía en mi opinión o sea con una barba impresionante con una voz que tú la escuchas cantando los temas clásicos de la banda yo creo que se desenvuelve bien te digo tú te burlas de mí y dices que yo soy padenista pero yo creo que en cierta parte lo soy te lo digo para mí es el mejor vocalista que entró a Anilator por los motivos que dije y lo único que le faltó fue hacer un gran disco no encuentro muchos atributos como para que Dick Padden haya ¿cómo decirlo? a ver ¿supo mantenerse 10 años que es todo un logro en la historia de la humanidad? sí hay algo que nunca antes he visto que nunca se va a volver a ver mantener 10 años con Jeff Waters seguidos seguidos y ni la esposa creo que le duró tanto pero es que este tipo lo único que supo hacer es llevarse bien con Jeff Waters no encuentro otra explicación para a ver te puedo dar la derecha con que el tipo tocaba bien la guitarra era un buen guitarrista rítmico por lo menos en estudio no se nota que hay otra guitarra de por medio que hay un poquito más de esencia más natural no hay tanto retoque no porque en estudio él solo cantaba no sé cuando tocaba guitarra o no este muchacho pero bueno las pocas veces que le habré visto algún que otro vivo se defendía bien y rítmicamente hablando ahora el tema es que la composición no le aportaba nada porque todos sabemos que acá el único que compone es Jeff a Ego Waters a ver no le va a dar la composición a Dave Padden ni por asomo es algo que tenga y si compuso algún tema nunca lo vamos a saber porque los créditos van a aparecer escrito Jeff Waters lo tenemos clarísimo claro vocalmente hablando se ajustan los parámetros que buscaba quizás para este disco pero no no para los parámetros que busca alguien que quiere escuchar Annihidator ese es el principal problema con Dave Padden que le costó varios discos nefastos de alguna forma en cierta forma este enderezar el rumbo con los fans porque yo creo que es un un cantante que nunca fue del todo querido por el por el público y que en mayor o menor medida reconozco que no te digo se lo fue metiendo en el bolsillo pero fue de alguna manera este rectificando las opiniones negativas que generó a mí es un muchacho que puntualmente me deja un poco indiferente le escuché cargó cinco discos y le escuché cuatro hay un disco que tengo pendiente dije tenía dos el tercer disco el segundo disco que tengo pendiente además de Remains es el Metal de 2007 por lo tanto cuando hablo de disco mediocre me refiero tanto a Love for You como a Skizzo Deluxe que bueno ya hice spoiler me parece otro disco mediocre o mediocre siendo malo siendo malo vamos a salir de Love for You primero yo no rescato nada de él yo lo pongo en en donde lo quieres poner en mierda seca o en malo mierda mierda infumable mierda que nunca voy a existir bueno ahí queda y hablando del Skizzo Deluxe yo creo que aquí si se le da un poco más de canciones para que el chico se pueda desenvolver a ver Dave Padden es un vocalista limitado él nunca te va a dar más de lo que puede pero yo creo que en Skizzo Deluxe se escucha por lo menos un poquito más de actitud es un disco potente dentro de de lo que era intenta hacerlo pero para mí dentro de su intento por momentos lo es fíjate lo que te digo para mí es un disco que intenta volver de forma forzada a que siento que hay de alguna forma un giro de tuerca con intenciones de retomar cierto público que no se logra porque hay composiciones muy gastadas acá sí te encuentro temas que son un plástico autorreferencial a sus antiguos temas sí total Drive creo que es el tema que es el kill 2.0 y sin ganas total exactamente tiene el mismo riff el mismo yo lo escuché por primera vez y dije no está tocando el kill of the kill cómo le pones otro tema encima después pasa se pone en medio tiempo flojo sin ganas Warbler sí y en cierta forma el disco va en eso como que pasa el disco que quiere arrancar y nunca termina de arrancar en mi opinión nunca termina de de mostrarse toda la fuerza que pretende mostrar una producción correcta este te puedo tomar con que Padden canta bien pero en este caso si critico el disco porque no es porque canta Dave Padden porque lo podría cantar tranquilo desde Jeff Waters y seguirá teniendo la misma opinión del disco porque lo que me lo que me aburre porque es un disco que me aburre en general son las composiciones que encima las siento largas son dura casi 50 minutos el disco dura más dura 53 y pico y bueno ahí tenés temas que se van a 4, 5, 6 minutos de forma innecesaria el síndrome de Iron Maiden y de cierta forma no tengo nada que rescatar acá tampoco es más potable que quizás que el anterior pero eso tampoco es parámetro es mucho es un disco que va directamente a la categoría de malo yo también lo voy a poner en malo pero dentro de la intención del grupo de sonar más agresivo por momentos me convence y estaré loco lo que sí nunca me gustó es la portada para mí la portada es horrible y creo que aquí ya tanto como en el All For You de aquí en adelante Jeff Waters se revela como un pésimo escritor de letras pero hasta en los títulos de las canciones pensé que iba a ser así que se revelaba como un pésimo diseñador de portadas que podría también serlo lo único que le faltó a este hombre fue dibujar las portadas pero los conceptos yo sé que son de él y peor aún es que es él que dice que sí vamos a imprimirla así pero igual a mí me gusta esta portada me gusta esta portada mirá las cosas como me gusta ir en contra tuyo Verón bueno por mí feliz porque si tenemos de acuerdo que aburrido pero yo creo que concuerdas por lo menos en que a ver canciones con títulos como Maximum Sata Dry Warby Plasma Zombies Invite It Like Fire Like Gun o sea de qué mierda me estás hablando esto me mencionaste los primeros seis temas encima no orden no es que pensé ese tema es al azar arrancalo dedico arrancalo esos seis temas sí o sea Satán máximo conducir pájaro de guerra zombies plasma invítalo como padre como arma orgullo bro por Dios muy lejos para ir sí no horrible horrible para mí Jeff Waters aquí en adelante incluso con el último Ballistic Sadistic que es un pésimo escritor de letras de títulos de álbum de todo ya imaginación imaginación cero y bueno para mí es mi opinión muy personal para mí esto dista mucho del nivel de oscuridad y tal de sus inicios no esto es un gran reflejo de lo que tiene estar produciendo y sacando cantidad de calidad la euforia fue de 2004 estamos en 2005 pasó un año apenas ni siquiera estoy seguro porque me quiero fijar los meses pero ahora pasó un año como mucho entre un disco y otro se refleja en la composición y se refleja también en la parte electrística no pretendas que un tipo que sale de gira promociona el disco todo lo que quiera después se sienta a escribir escriba algo realmente decente porque en metal y en el trash no hay no se destacan por las letras de apartado electrístico es algo siempre dejado a un lado claro pero una cosa es tener una letra decente ahí medio creo que no llaman la atención otra cosa es tener letras que dan pena y dan cringe estas letras dan pena pero es que a diferencia de otras bandas de trash lo peor es que tú a simple sin leerlas tú entiendes lo que te están diciendo y dices cállate qué horrible 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 entonces este disco mejor que Lord For You pero malo directamente así que bueno el que sigue es el Metal de 2007 un disco que ya dice que no escuchaste y yo digo a ver este es un disco que para mucha gente es horrible es un disco muy odiado el Metal no sabría decirte las razones porque tiene nombre horrible ya con ese nombre no me atrapa mucho y sabes que es lo peor que es un nombre que es mentiroso un nombre tan sencillo y directo es mentiroso porque Metal en este disco aquí hay muchas cosas ¿no? no solo estilos y tal sino invitados porque aquí canta mucha gente random como que se yo Alexi Lailo de Chino Rose Wooden toca la guitarra igual que Michael Amoth de Arch Enemy no sé está Corey Bellew de Tribune y William Adler de Lamb of Gold Angela Gozov Ashley Lailo no canto acá había cantado un tema acá había escuchado mete los coros en alguna canción pero tampoco nada destacable el punto es que aquí hay muchas cosas pero Metal Metal yo creo que el grupo a ver continúa un poco la senda del esquizo deluxe pero flojo flojo un disco en línea general flojo con algún tema destacable como Operation Annihilation nombre nefasto como Grove Parade nombre terrible también y a ver el disco es un poco truño las cosas como son pero te lo digo el día que lo escuches dependiendo de cómo estés te puede llegar a entretener ojo ¿lo parece malo entonces directamente o mediocre? para mí es malo para mí es malo totalmente pero mejor que Lord For You y eso es ganancia no sé si es mucha ganancia pero bueno algo ya para este entonces Dave Padden ya tocaba las guitarras lo cual es algo que a mí me encanta porque en Annihilation o sea no puede tocar un manco entonces para mí aquí ya Dave Padden para mí suma puntos para defender mi teoría de que es el mejor vocalista que ha pasado por acá pero para Cantón tres tijos dos una mierda seca y dos en malos no tenemos dos bueno a ver a ver a ver a ver yo creo que enganchó grabó cinco discos grabó cinco tres están de promedio grabó cinco tres están de promedio para abajo las cuentas no me dan para que sea el mejor pero lo repito es el mejor en términos de compromiso de entrega de capacidad pero lo único que le faltó a este tipo fue grabar un buen disco porque todos son malos pero lo único que le faltó fue grabar un disco por lo menos al nivel de un set de World of Fire y ya listo yo me quedaría anchísimo pero no después de All For You Esquizo Deluxe Metal viene el disco homónimo de la banda porque toda banda debe tener un disco homónimo como es el Annihilator del 2010 a ver ¿qué te opinas de esta obra maestra? está al nivel de Zero World of Fire así que no sé qué acabas de decir hace un ratito me parece un disco muy bueno para mi sorpresa porque no te miento es el último disco que escuché hasta ahora de la banda no lo escuché hace mucho tiempo es un disco que tengo un poquito más fresco de alguna manera perdón más caliente lo escuché hace poco realmente pero yo dudo mucho que un tema como de tren se vaya a desinflar con el tiempo yo apenas escuché ese inicio dije opa 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 ¿qué pasó acá? Jeff Waters me está poniendo hype con un tema 7 minutos duraba encima me asustaba pero tiene ese inicio y después arranca a tope y acá sí te puedo decir que Dave Padden se siente orgánico con la banda siento que encaja con la dinámica y acá sí te puedo decir que el muchacho se defiende y acompaña muy bien a Jeff que acá llega con una buena fórmula llega con una fórmula que no es no sé no es parecida a las anteriores no me parece un King of the King 2.0 no me parece tampoco un Carnival Diablo 2.0 ni nada por el estilo es un disco que se acopla un poco al sonido moderno que adoptó cuando se metió Dave Padden en 2004 sigue siendo un disco moderno pero que tiene la fuerza y la inspiración de antaño y que mayor o menor medida hasta tiene mucha más fuerza que discos anteriores por lo menos los primeros 5 temas son puros trallazos que no te dan respiro a nada y no sé hasta el sexto tema que en Nowhere to Go que recién disnumbro algo de melodía y esos y algún que otro coro que se asemeja que es un poquito más a lo que es el famoso metal coro metal alternativo que a mí mucho no me atrae pero ya te digo 5 temas de pura tralla el inicio y es un segundo tramo que se inquina un poquito más por la melodía pero yo creo que no pierde el enfoque este Jeff y salgo salgo quizás Ted y Rice que no me termina de hay ciertos segmentos en los que Dave Padden intenta hacer ese tipo de coro melódico así de niño con sentimientos que no me encaja con el tema Dave Padden cuando se pone Moja Bragas en M2 sí lo detesto no encaja para nada con la propuesta musical total y te saca el quiso porque el tema arranca bien tiene muy buenos tiene muy buenos muy buenas partes muy buenos segmentos pero tampoco que se me echa a perder pero pierde muchos puntos el tema en sí por cuánto 10 15 segundos que no sé qué viene el cuento porque es el intento de Jeff Wotas por sonar moderno y por querer ser rabialmente asexible para el público juvenil porque me da sensación también de que es un disco que apunta para el público juvenil de aquel entonces bueno normal es un disco que a ver desde la portada que sin cena del otro mundo me parece que no está mal se abandona un poco yo creo que es el único disco que no cuenta con el logo clásico de la banda y que te puedo decir seguimos con un poco con la autorreferencia en temas como Ambush que el estribillo es Human Insecticide 3.0 pero a ver el disco en líneas generales yo creo que está bastante bien sin ser una obra maestra creo que es el primer disco objetivamente hablando donde Deck Padden como tú dices encaja con lo que compone Jeff Wotas y para mí es un disco mediocre pero en algún sentido yo tengo opinión dividida no sabría ponerlo si mediocre o buen disco me queda en un punto medio porque si le queda chico ser mediocre pero también es mucho premio poner un buen disco demasiado buen premio total pero fíjate que para mí es un disco que no tiene quizás algún punto negativo como decía antes en los coros pero tiene mucho muchos temas potables más que potables muchos temas recomendables que no hay temas por ahí como Coward o Pitch Rake o The Trend la misma The Trend que tranquilamente podría ser rescatada fácilmente en vivo con más regularidad para mí son temas que tienen cierta se quedan impregnadas en la mente del oyente de la banda no son temas que pasan sin pena ni gloria o que están bien pero no para mí son temas que te entran que terminas registrando dentro de la discografía de la banda por eso me parece a veces la sensación de que no sé si mediocre le cabe tan bien al disco para mí es como es tan puede dar un pequeño escalón más bueno pero hoy por hoy lo dejamos ahí mediocre quizás si me permita la duda bueno dejamos una brecha abierta y mientras claro todo esto al todo esto lo decimos al 11 de septiembre 2021 mañana puede cambiar porque no no sé qué tú opinas del Fist que para mí también es un disco bastante bueno lo tengo bastante parejo al Annihilator este otro disco que también tiene otro tema sobre el final que otra vez estoy parando metiendo colos que no no vienen a cuento y el disco sí también se alarga un poco también mi problema con este disco quizás está en los últimos dos o tres temas que ya duran como más de seis minutos que no justifico su extensión y me termina alargando un viaje que arrancaba positivamente para mí no sé es una continuación del Annihilator y me cuesta rescatar temas creo que me complica mucho si me dices rescata un tema del Fist la portada algo que yo siempre me gusta comentar me parece horrible una a mí me encanta es una ¿qué dices? si es Alice con menos un marciano en once el corazón en once sí o sea un día de lluvia esa foto la tomaron siempre es así bueno aunque estos días llovió mucho terrible y eso es un marciano se lo compró un peruca obviamente no está está bien la portada tiene un buen concepto está muy bien presentada no te va lo moderno ese tema se te va a iPaden pero no te va a las portadas de iPaden son cosas que no no tienen explicación este disco a ver cuenta con cuenta con a ver hay temas muy buenos ¿no? como así como digo que me cuesta destacar temas pensándolo bien hay canciones como Deadlock como No Way Out como Rap No Surrender que yo creo que ojo eh este tema cuenta con a ver un apartado sonístico de No Surrender No me jodas la chica de la portada es Pilar Rubio ¿Quién? Es Pilar Rubio la esposa de Sergio Ramos ¿La chica de la portada? La chica de la portada es Pilar Rubio la esposa de Sergio Ramos ¿Y cómo lo descubriste? Ah bueno por mi base mi gran base de datos no sé si la conoces se llama Metalum Sí ahí estoy fijando en adicional notes El guía de la portada es Pilar Rubio una actriz española de Chef Waters Vaya ¿Qué datazo no? Sí Sí debe ser amigo de Sergio Ramos también son dos amores de persona ¿Y qué rando? No, no, no ya va yo tengo que saber cómo fue esta historia a ver Jess Waters recuerda cuando Pilar Rubio trabajó con Annie Leibur ¿Cuántas veces? O sea estamos hablando de un disco que aunque sea por curiosidad Sergio Ramos lo habrá escuchado ya por eso para mí gana bastante Ahora que lo piensa capaz Pilar Rubio se le parece en el video de Deadlock capaz Viste ese video tan de mierda también sumada a las letras las portadas a los nombres de las canciones también hace video de mierda Jeff Waters se corta el pelo para la mierda se topa la mierda igual lo queremos pero ¿qué te digo? a mí es un disco que más allá de que por ahí Sergio Ramos lo escuché en pura casilla ¿no? este termino convenciendo con el tiempo porque no me gustó tanto la primera vez que lo escuché es más No Way Out fue el primer tema de Dead Padden que escuché y lo odié en su momento me parece un tema simpático con carisma Deadlock me parece también una buena bomba de tiempo como para dar inicio a todo pero como te digo no tiene tema tan memorable tiene tema con posiciones correctas que van en la buena línea que sigue manteniendo a Jeff Waters en la senda que viene trabajando ya con Padden hace rato pero no no destaca no tiene algo realmente que te haga insistir puntualmente escuchar este disco con tanta intensidad este no puedo dar algunas preguntas ¿cuál es mi tema favorito? quizás No Way Out porque es el tema más memorable o No Surrender pero lo veo medio equilibrado en general no veo que tenga tanta luz por aspectos individuales es un disco que se redondea de forma correcta y se extiende de forma innecesaria que dominio del idioma por Dios yo yo justo estoy pensando que Deadlock es un video espantoso pero que la tipa está buena pero me sacas este dominio del idioma y me hace sentir como un orangután la verdad a ver de hacer radio hace un par de años sí se nota pero a ver estamos hablando de una tipa vestida de colegial escuchando un cassette de Allison Hill en el medio de una carretera abandonada y llegaron unos tipos con una máscara más típica de Fortnite a secuestrarla de Counter-Strike total o de la película esta como que se llama La Purga y después se pone en modo Sakekir de la chica sí al final la Black Widow sí y no sabes a qué viene no sé qué viene el video no sé qué viene tampoco capaz que la letra tiene relación con el video no nos enteramos uff bueno y que si es el caso la letra es una mierda como debe ser mamita qué video tan horrible a ver Marcos tiene razón en un punto nuestro paisano Marcos tiene razón ¿en qué? en que los videos en el Yertos ajá en el Yertos tiene unos videos de mierda actualmente que este ¿qué más decía? este no se ajustan al el parámetro del trash que uno esperaría de género no se ajustan los parámetros que se esperan de género los videos de un Yertos no para nada eso es una mierda pero bueno esos últimos esos segundos finales del striptease bueno los rescato ¿dónde ponemos este bodrio? para el video te lo acordás muy bien el video te lo acordás muy bien lo tenés de fondo me imagino ahora ¿no? no te me hagas el pillo lo tenés de fondo estás viendo ahí sí no 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 bueno sí bueno sí para mí y me viene cómeme los simsons para mí este disco a ver es un poco inferior al homónimo entonces yo lo pondría en malo pero un malo dentro no para mí es mediocre para mí es mediocre mediocre bueno nos dejamos en mediocre no te voy a llevar al contrario para mí lo tenés el que sigue tenés el que sigue ahora no el suicide society Dick Baden abandona el grupo sorpresa te da la vida un vocalista que abandona a Neil A.Durne es que no se podía saber pero con Valde sufría en su momento es que bueno tú ves digo tú ves videos ahora y la gente lo extraña mucho ¿no? yo me imagino comparándolo con lo no es que lo extrañe pero fue sorpresivo teniendo en cuenta que venía durando 10 años que la banda mal que mal cosechaba un éxito porque venía haciendo manteniendo giras exacto este había conseguido ¿sí? mantenía también este más allá de que Dick Baden era el único de la compañía mantenía dentro de todo se mantenía en el panorama la banda había por más que musicalmente no lo que nos ofrecía no nos gustaba este la banda tenía presencia lo que no tenía quizás en los 90 que tenía calidad pero quizás fuera del fuera del estudio este no tenía tanta relevancia dentro del panorama metálico y metalero en este caso era al revés banda que se empezaba a cosechar este buena cosechación en las discografías yo cuento que pasaba este por más que compositivamente no estaba en su mejor momento quizás no en los momentos que uno esperaba este posaba de cierta comodidad y que se haya ido de el padre en su momento fue que se iba en algún punto querés volver de vuelta a hacer todo solo y se vio reflejado en Society Society que la verdad es un disco mayo a secas mayo pero por lo que quiera mirar no es otro caso un disco que no recuerdo casi nada mira lo que te digo y no sé si creo que me hago un favor es un disco es un disco del que del que no me provoca ni hablar la verdad es un disco que la portada a ver una portada que si estuviésemos hablando de un juego de playstation creo que bien pero estamos hablando de un disco de trash metal de annihilator yo creo que deja de ver el disco musicalmente es flojo Jess Waters al micrófono flojísimo con posiciones apagadas piloto automático no sé qué más puede hablar de este disco un suicidio quiero pasar de él rápidamente o sea malo malo no, no hay duda poné una Z al lado Z ahí no dormimos capaz que para eso sirve el disco nomás ahora la sorpresa viene ya que yo sé que esta es una opinión minoritaria nos verán con malos ojos pero el Ford Demented del 2017 es un disco que a mí todavía el sol de hoy me sigue gustando mucho y está muy bien que lo digas no solo porque en esta sauna podemos decir blasfemias de todo tipo si no porque hasta te acompaño esta opinión no sé si impopular porque no sé hasta qué punto es un disco que genera rechazo para mí contra todo pronóstico si lo ves en perspectiva después de haber sacado el cantante que mantuviste durante 10 años habiendo echado también otra vez a todos los miembros porque hiciste un Society Society vos solo con un batero random que se te fue también a los dos meses típico de J. Waters traes este disco dos años después apenas de la basofia de Society Society que contra todo pronóstico deja más que satisfecho a todo el mundo es es todo lo que puede buscar un fan de la banda en acá lo podés encontrar todo los temas que van a la velocidad de luz con J. Waters que descuartiza la guitarra hace lo que quiere la viola de alguna manera la toquetea por donde quiera no tiene trato mete baladas de forma contundente porque Piece of View me parece una señora balada la letra da un poco de vergüenza pero es buena la letra quizás el temita sí me gusta bastante a mí me gustó mucho también y después quizás la única pega que tiene es siendo tan típica la típica marca de la casa son los temas requeridos que no sé si encuentro alguien que defienda The Way al día de hoy es un milagro yo no me acuerdo qué escribía de ella pero es un tema que hoy por hoy no me haría muchas gracias sobre todo después de escuchar un One to Kill el tema título The Demon You Know Phantom Asylum es que la sección altering the altar altering the altar es que aquí hay cositas que después se repetirán en el Ballistic Sadistic y que nunca dejaron de estar pero que aquí como que se explotan a tiempo completo y es un Jeff Waters glorioso en los solos en las secciones instrumentales en los punteos en los interludios vocalmente es lo que es no esperes maravillas pero yo creo que la guitarra en estos últimos dos discos es lo más destacable como tiene que ser apartado musical técnico Waters como te decía hace lo que quiere con la guitarra hace lo que quiere el tipo tiene una soberbia para tocar para interpretar para ejecutar que no si el tipo no va en piloto automático va en piloto automático va relajado el tipo mejor dicho te das cuenta que por más que el tipo ni se mosqueas no le toma fuerza hacer lo que hace con la guitarra se nota que hay cierta chispa hay cierto trabajo en las transiciones porque hay muchas transiciones musicales que están bien coordinadas hay ciertos elementos en los que va tranquilo ciertos momentos en los que pone pida y ciertos son los que van intercalándose uno a otro pero de forma como te digo fluida es un disco que fluye totalmente quizás el único punto en contra es la portada que nuevamente otro es indefendible es ingeniosa es ingeniosa un diablo negro fumando pero bueno decir que lo único malo de un disco es la portada yo creo que habla bien dentro de todo de lo que es la banda y no sé para mí es un disco que en su momento me sorprendió por eso lo reseñé de una porque yo digo vaya ojo y es algo que ya no se lo prueba nadie pues de Anilator yo creo que nadie espera nada ya y cualquier cosa que te medio guste o te medio haga mover un poco ya es ganancia y yo creo que este disco For The Invented lo logra para mí es un disco me debato entre el mediocre y el buen trabajo para mí es un con una mano en el corazón digo buen disco también poniéndome un poco en el contexto como te digo nadie esperaba nada todos los damos por muerto a Anilator después Society nadie apostaba ni dos centavos por Jeff Waters y la verdad que nos sorprendió a todos y reencontró una fórmula que la cual nunca debió haber dejado mi opinión para mí es un buen disco va un buen disco bueno canción favorita aquí si podemos retomar un poco esto porque hay porque hay donde elegir empezando por eso tenés para elegir pero yo ya tengo clarísimo que me vuelve loco instrumentalmente el estribillo lo canto a tope Ailín de Altor me parece una locura de tema me debato entre episodio no digo One to Kill voy a decir así esta igual 2.0 o 3.0 tema directo pero eso te da igual tema directo sin sorpresas trash de trash moderno trash contemporáneo sin maravillas pero a mí a mí me pone a mí me pone mono y decíamos que en Gorilla sí exacto y yo creo que wow habíamos tardado en decir eso no me he acordado es una senda que el grupo encontró y continuó en el disco del año pasado el Ballistic Sadistic título execrable hay que decirlo título indefendible por donde se lo vea igual que la portada es creo que el título se defiende únicamente porque la portada es más indefendible nada más total total no hay por donde agarrarla pero musicalmente es un disco con actitud un disco con de nuevo con buenos solos con buenas guitarras una voz justa sin maravillas es autorreferencial en muchos sentidos pero a ver Armored to the Teeth el disco más autorreferencial sí es más autorreferencial que el anterior incluso pero vale a mí lo dije en la receta a mí me entretiene mucho Psycho War a mí también Dress of Horrible Riot Observers sí quizás se me desinfló un poco con las escuchas y tal pero comparado con todo lo que hemos hablado hasta este punto yo creo que queda bien parado a mí a mí es uno de los discos que más me gusta escuchar actualmente de la banda se me pasa volando el disco se me pasa volando en un pedo prácticamente y es que la verdad se han dicho no hay un punto bajo realmente acá no hay un punto bajo tenés todos los temas otra vez fluyendo de forma natural este que te dan pura adrenalina porque es lo que te ofrece este disco es pura adrenalina no hay respiro no trae a Jeff Waters haciendo lo que quiere con la guitarra acá no como decimos si es el disco más susto referencial la verdad es que no vas a encontrar nada nuevo hasta la estructura de partido este me junto for the mental los dos discos del siglo moderno que más escucho puntualmente lo escucho más que un Carnival Diablos más que un Walking the Fury más que todo The iPad no sé si más que por ahí Laverna Orden o Alien Seas Hell no imposible o sea no me parecen mejores pero quizás los escucho más porque son dos discos que los escucho tan rápido y en cualquier momento del día me dan un subidón de energía o me levantan el ánimo como muy pocos discos lo hacen es un disco con mucho gancho que para el fan de la banda que todo de ahora este acá se hace un festín no igual pensando que 2003 2014 creo que fue cuando el show Padden se quedó sin banda nuevamente no pero Padden en el estudio hago yo solo él no echó a Padden Padden se fue solo ojo bueno bueno casi lo mismo bueno no es lo mismo pero bueno se entendió el punto de que voy y Sabine se fue el batero como como todo todo buen disco de Annihidator este los músicos después se tienen que ir es así la regla ese contrato vos grabas el disco y te tienes que ir automáticamente después de grabarlo y o después zapas la foto básicamente bueno se quedó se quedó solo yo creo que no recuerdo si hubo gira o no y For The Demented fue una sorpresa porque tampoco tenía banda grabó todo de vuelta ahí solo salvo con el salvo el batero y nada que yo sepa recién empezó a conseguir una alineación estable para seguir en vivo a partir de 2007 2018 2018 creo sí así que entre todo es entendible que entre esos años no haya salido tanto de gira sí tenés razón los chicos que tienen ahora sí tienen a ver desde el 2015 2017 que son bastantes años para lo que es Anel Eidler y bueno a ver si les dura bueno compositivamente no van a aportar nada eso es así pero se le dan un poco de paz mental a este tipo que como dije ahora vive en Inglaterra porque se le dio la gana de montarse un estudio allá y bueno a ver qué pasa con la banda en cuanto a Ballistic Sadistic a ver yo yo lo pondría mediocre mediocre bueno lo que pasa es que a ti no te gusta y debería ir mediocre pero no a veces yo soy con este disco me pongo modo fanboy qué querés que te diga saca mi lado fanboy de adentro este disco bueno yo te complací en todo el programa pero aquí yo lo voy a poner mediocre pero un mediocre bueno pero bueno está bien porque no me parece tan bueno como el Forty Dimension a veces sobre todo ahora quizás en su momento sí pero como los gustos de uno maduran con el tiempo ahí se queda o se pierden vale así que bueno nos quedó nos quedó un programa de hora y media yo creo que es el programa ¿Hora y media? es el programa más largo que he grabado hasta ahora y 17 discos teníamos que hablar 17 discos 6 mediocres 3 malos y 2 mierdas secas lo cual es el anti-hype esto le vendimos de onda a todo el server así pero a ver no es como te dije era algo que yo tenía ganas de hacer sí o sí o sea yo abrí abrí no yo empecé esto para hablar de Anni Later porque o sea no puede ser no puede ser que nadie hable de esta banda como yo quiero y yo dije no esto lo hago yo y y como te dije mañana se puede acabar el mundo y ya me quedo tranquilo ahora 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 no sé no sé qué vamos a hacer pero esto pues Anni Later para mí es esto es al final es diversión no es una banda que yo me tome en serio nunca me he tomado en serio pero es una banda que me entretiene y me da lo que yo busco en el trash me da lo que me da Slayer me da lo que me da Sodom me da lo que a veces me da Exodus de esta men es una banda súper divertida y en el trash casi siempre yo busco eso no sé si es una banda divertida es una banda que te pone buen humor creo que esa por ahí es la mejor palabra a mí me pone muy buen humor escuchar dos sí es buena banda me engorían positivamente total total entonces bueno esto fue increíble esto fue increíble yo creo que por fin me puedo sacar el hype de encima y bueno ahora a ver que va puedes morir tranquilo sí puedes morir en paz sí ahora me siento vacío fíjate me siento vacío ahora no te vas a sentir vacío porque vamos a hacer lo mismo con Sodom más adelante ¿con Sodom? vaya y no me dijiste que es una de tres bandas favoritas así que podemos salir tranquilamente de Sodom ahí sí tengo todos los discos escuchados aunque podría ser un repaso podría ser un repaso pues yo también a mí me gustan todos no sé podría ignorar un par de discos quizás hay que despedirlo en algún punto bueno esto fue esto fue un repaso a la discografía de uno de nuestros grupos favoritos consentidos un grupo por el cual sentimos hype total así que Etre de verdad un placer el placer fue todo fue compartido Miguel por hablar de una banda que más nos motiva más nos engorila y que más hype nos brinda porque la verdad que saber que día de mañana quizás alguien te saque un nuevo disco nos produce una alegría inmensa así que fue fue grato charlar un poquito sobre la banda de Jeff Waters totalmente así que bueno un abrazo abrazo para vos Miguel nos encontraremos en otro sauna ¿no te piensas? vale